Quiero dejar en este escenario, ustedes van a ver aquí al grupo, al manual folclórico Alventación y al grupo, a la agrupación folclórica Patricio Antonio. Dejo con ustedes a los organizadores del evento, quienes van a ser a modo de entrega. Compadre, en la música, brote de Punti Tacho, pongale compadre, y en la pista, alma y pasión, y Patricio Antonio, pongale compadre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!